Hola a todos y bienvenidos al canal, parece mentira pero por fin han sacado el exploit Y el exploit que tanto ansiamos, el exploit que tanto ha costado que saquen El 7.02, lo ha sacado el PTT, directamente lo ha sacado hoy, ha sacado ahora, vamos dentro de hace 4 horas Y todo el mundo se está volviendo loco con la noticia, todo el mundo se está volviendo loco con la noticia Están descargando juegos, están comprando consolas porque ya no falta nada Porque han sacado ya el kernel, que es lo más importante Es que me parece mentira, es que parece mentira Que la han sacado pero no ha sido improvisado Ha sido directamente por sacarlo ya, algo ha pasado, no sé que le ha venido a la cabeza Pero podría valer hasta para PS5 este hack que han sacado, este kernel Y ahora falta un webkit Solo falta un webkit para que ya funcione en nuestra Play 4 y podamos actualizar libremente Lo que quiero yo es que no hablo vais loco Si por ejemplo lo publican, publican ya por fin todo completo Todo completo para directamente solo una página web y meterte a la consola Todavía no lo hagáis, no lo hagáis porque aparte de que todavía no están los juegos dumpeados Y subidos vais a internet, porque eso va a tratar varios días Porque son muchísimos juegos Aparte de eso, es que tenéis que esperar a que esté estable Tenéis que esperar a que esté estable la consola para no estropearla Para que no se revise mucho y así poder disfrutar de la consola al máximo Y lo dicho, si quieres comprar una Play 4, una Play 4 y piratearla Cómprala ya, cómprala ya porque es el momento Porque se van a acabar en las tiendas, porque se van a agotar Vamos, eso va a ser En estos días va a ser, vamos, que no va a haber nada en tiendas No va a haber nada en Amazon Ni Amazon, ni eBay, nada Es que se va a agotar todo al completo Así que si quieres comprar una Play 4, cómprala ahora Y nada, me despido Voy a subir las noticias al canal Más noticias que saquen Y suscríbete al canal Y nos vemos en el próximo vídeo